En este video vamos a ir trabajando con el menú de navegación que no ha quedado muy bien que digamos, no se parece a la maquetación inicial en HTML, así que tenemos que hacer algunas cositas ahí, algunos ajustes. Entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar vamos a analizarlo un poco, vamos a darle un clic derecho, inspeccionar, y vamos a ver qué pasa allí, voy a abrir esto, efectivamente aquí tengo el nav, el nav tiene la lista, mire que WordPress le coloca algunas cosas, por ejemplo le da un ID, un atributo ID, menú supermenú, te acuerdas que hace un rato cuando lo creamos desde el dashboard le pusimos supermenú, mira, aquí se ve reflejado, tiene una clase, que es la clase menú, y luego el modificador menú guión guión visible, que hace que se haga visible, para hacer esa prueba, mira aquí un rato, mira, voy a redimensionar esto, y mira, esto está funcionando, mira, inicio nosotros locales, acá está el botoncito, y sigue funcionando mi menú responsive, ya, el único detalle o problema es los estilos de los enlaces, y mira, aquí tengo los LI, tienen la clase menú guión item, y dentro tenemos los enlaces, los cuales no tienen clase, y los enlaces para que tomen aspecto, los enlaces deberían tener la clase menú link, si no me equivoco, a ver, voy a hacer una prueba aquí, voy a darle a atributos, añadir atributo, y el enlace, mira, aquí está, le voy a añadir un atributo para que veas como esto se puede arreglar, que atributo le iba a dar, menú guión bajo guión bajo link, ya tiene, y mira como el primer enlace tomó el aspecto, porque solamente le he dado la clase al primer enlace, mira, mira, este es el de inicio, todos los demás deberían tenerlo también, pero como le voy a añadir esa clase, como le voy a añadir esa clase, por aquí, si, si aquí solo tenemos esto, dentro del header, dentro del nav, mira, entonces vamos a usar un complemento, vamos a usar un complemento que nos va a ayudar a hacer esto, ya, así que si esto, guardo, mejor dicho, esto refresco, esto vuelve a estar a su estado original, bueno, se queda ahí pensando, vamos a instalar un complemento, a ver, que es lo que voy a hacer, voy a entrar un rato a google y voy a poner wordpress, wordpress, menú, bem, voy a poner bem, de la técnica bem de nombramiento de clases, voy a escribir walker, y vamos a ver por aquí, vamos a añadir ese walker, que es lo que es el, el bem, bem walker nap menu, y yo creo que es este, a ver, vamos a ver, voy a dar un clic aquí, mira, voy a dejar el enlace en la descripción del video en youtube, si, a ver, voy a dar clic aquí, ya, tenemos esto, ahhh, bem walker nap menu, ahhh, mmm, no, ese no era el que estaba buscando, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, voy a buscar, eh, puede ser este, mmm, no, es que hay varios, ahora que veo hay varios, voy a colocar wordpress, yo me acuerdo que lo he sacado de aquí, de code plus, de code, de, ehh, de, de tout plus, a ver, toot plus, nerenestending the walker class, toot plus em traff, no, ehhh, déjame ver ah ya, este es mira, escribí wordpress.bem.toothplus, ya que dice consejo rápido, nombramiento.bem y filtros de wordpress ahí está, ese es, ahí está, fecha 2018 18 de junio de 2018 ya, bueno, este es todo un artículo donde nos explican más o menos en que consiste lo que pasa es que wordpress por defecto siempre le coloca sus propias clases y nosotros queremos respetar y mantener las clases que nosotros hemos usado en nuestra maquetación html, ¿sí? esa es la intención, y entonces para no meternos a programar nosotros, nuestras funciones para hacer estos cambios, vamos a usar este este plugin o por decirlo así, este código ya estaré escrito por algún especialista que nos lo ha facilitado entonces puedes leerlo todo si gustas es más, te haría bien en realidad no es te explica aquí todo paso a paso mira todos los detalles pero nosotros no vamos a ir de frente al grano así que vengo por aquí y por aquí dice acá filtros se pueden encontrar en el archivo inc.funciones.filters.php ya, voy a darle clic aquí en este enlace aquí ya lo ves ya ya este es el archivo este es el archivo así que ¿cómo nos copiamos todo esto? wow a ver, me deja seleccionar todo no me deja seleccionar aquí vamos a darle clic a raw aquí a raw y aquí puedo ver todo el código ya le puedo dar un clic derecho aquí y darle un guardar como o también puedes copiar todo el texto y pegarlo en un archivo aquí está functions filters y este lo voy a guardar en mi carpeta voy a ir a mi carpeta del tema a donde iría aplicaciones donde están aplicaciones ya estamos en aplicaciones vamos a MAMP vamos a la carpeta htdocs está pensando luego htdocs 7 sopas luego a bw content luego a themes carpeta de temas y luego nuestra carpeta del tema temas 7 sopas y aquí vamos a crear una carpeta mira aquí le voy a dar carpeta nueva que se va a llamar inc y aquí es donde vamos a pegar este archivo functions guión filters pero no tiene la extensión de .php y le daremos .php le damos guardar que se descargue piensa ahí la computadora piensa piensa esto en realidad es algo muy un archivo muy muy pequeño voy a descargarlo rápidamente ya lo descargó voy a ir a mi carpeta del tema voy a ir al sublime text y aquí acá puedes ver bueno esta es la maquetación html acá está temas 7 sopas acá está el ink que acabamos de crear la carpeta ink y dentro está functions guión filters .php y aquí está lo ves ya entonces este archivo porque creamos una carpeta ink en la carpeta ink normalmente vamos a añadir o vamos a crear algunos archivos adicionales de .php donde hayan funciones adicionales que no queremos meter todo ese código directamente en nuestro archivo functions porque si no nuestro archivo functions se llenaría de demasiado código entonces esta es una forma de un poco de distribuir los archivos en otros archivos pequeños y así se tiene todo mucho más ordenado ya entonces para traer aquí o llamar desde function este archivo functions filters .php vamos a añadir un pequeño la pequeña función que se llama require require once que es requerir una vez un archivo y vamos a colocar por aquí get template directory . porque estamos concatenando y vamos a concatenarlo a ¿a quién? a la carpeta ink slash el nombre del archivo que se llama functions filters .php ya está require once requerir una vez ahora no sé si esto está bien escrito no, si tiene que estar bien escrito porque se escribe así de un color rojo cuando no debe ser color rojo bueno vamos a hacerlo así require once refrescamos guardo y vengo por aquí y vamos a ver si todo está en su lugar refresco aquí oh hay errores ¿por qué se pintó ese require? a ver déjame require voy a poner require once php ¿dónde me he equivocado? de repente me he equivocado en el nombre de la función require once ¿cómo se usa la función require once para traer un archivo require once está bien escrito está bien escrito ¿por qué me aparece con de color rojo? rojo a ver require once está todo en su lugar get template directory ah perdón acá falta esto require once ya faltaba esto ahora sí a ver vamos a ver refrescamos aquí ya está todavía no se ha arreglado pero vamos a ver si está funcionando ¿cómo podríamos comprobar si está funcionando? bueno de todos modos antes quiero regresar aquí yo había puesto get template directory faltaban los el abrir y cerrar paréntesis ya porque las funciones así siempre llevan cuando se ejecutan siempre llevan unos paréntesis para añadir los parámetros y si no tienen parámetros los paréntesis están así simplemente se abren y se cierran ¿ya? todo está bien no te dejes guiar por este color ya está funcionando ahora vamos a ver si esto está realmente está funcionando como yo quiero voy a inspeccionar un rato y voy a ver si le ha puesto la clase al estilo ben al li mira el li mira el li tiene la clase menú doble guión bajo item lo cual no pasaba antes ¿ya? entonces efectivamente está funcionando este walker le está añadiendo porque este walker este archivo que acabamos de descargar y vincular con el record once hace que nuestro menú pueda adoptar las clases de tipo BEM que hemos aprendido esa técnica BEM de nombramiento de clases por eso aquí el li está con el menú doble guión bajo item y los enlaces están con la clase menú doble guión bajo anchor pero nosotros en nuestra en nuestra hoja de estilos no usamos el anchor sino usamos el menú doble guión bajo link y si quieres recordarlo puedes abrir tu puedes abrir tu archivo la maquetación básica que hiciste aquí voy a abrir el index.html y vas a ver que aquí nosotros teníamos la clase menú doble guión bajo link ves entonces que vamos a hacer simplemente lo que hacemos el cambio ya no lo hacemos ni aquí ni en functions sabes lo que tendríamos que hacer abrir este archivo functions guión filters que es el que teníamos en la carpeta ink el que acabamos de descargar que es todo este código que yo tampoco lo entiendo en su totalidad pero aquí podemos ver que aquí están las funciones y en todo caso donde veamos que se utiliza la clase menú doble guión bajo anchor lo cambiaremos por menú doble guión bajo link y vamos a buscarlo por aquí no lo veo ven aquí está ven menú link attributes acá están los atributos para los links del menú y aquí dice mira menú doble guión bajo anchor menú doble guión bajo anchor con doble guión para los modificadores y aquí también un menú doble guión bajo anchor doble guión medio button entonces básicamente es en esta parte entonces vamos este anchor que está aquí este anchor lo vamos a lo vamos a reemplazar por link o también podríamos haber entrado en la hoja de estilos y cambiarlo en la hoja de estilos pero ya no lo vamos a hacer aquí de frente link mira menú link antes era anchor ahora es link y aquí también link ya entonces ya ya nuestro menú va a adoptar las clases que nosotros habíamos creado en nuestro css puedo seguir buscando por aquí para ver ya esto todo está en su lugar esto es para los esto es para que page menu items anchor elements aquí también lo vamos a cambiar entonces aquí ves mira en la línea 134 por aquí 135 menú anchor vamos a cambiar este anchor por link y vamos a cambiar este anchor por link y ya ya no tenemos más anchors creo que ya no ya esto prácticamente llegamos al final ya entonces nuevamente para recapitular donde fue que hicimos los cambios aquí en la línea 135 menú link menú link en esta parte en la línea 135 y luego adicionalmente también hicimos los cambios aquí en la línea 68 y en la línea 64 ¿estamos? espero que sí acuérdate guardamos y aquí vamos a refrescar y ya está mira está tomando las clases está tomando las clases ¿lo ves? ya toma el aspecto y en y en teoría debería funcionar funcionar al darle click a nosotros al darle click a nosotros bueno esto ya está funcionando no llega a nosotros si le doy click a locales me lleva a locales y está funcionando pero no está quedando el active ¿no? ¿cuál era la clase que nosotros usábamos active si no me equivoco para que para que quedara allí ¿te acuerdas? a ver voy a abrir la maquetación para 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 recordar si no te acuerdas porque yo tampoco me acuerdo voy a abrir la maqueta voy a abrir aquí la maquetación en una pestaña ahí se abrió aquí quiero trabajar en el en el Firefox ya a ver abro nosotros mira ¿por qué queda esto aquí? ¿qué clase tiene nosotros para que esto se coloque de otro color? tiene la clase vamos a inspeccionar tiene la clase menú doble guión bajo link y active aquí está por eso tiene ese color y en nuestro caso si estamos en locales ¿por qué locales no cambió de color? voy a darle un clic derecho inspeccionar elementos y vamos a ver qué tiene el nosotros el nosotros tiene el menú link link primary stop level debería tener aquí en todo caso una clase llamada ah no perdón estaríamos en locales no porque estamos locales yo estoy acá con nosotros voy a abrir locales acá está locales mira que el enlace tiene una clase is active pero y nuestro nombre de clase es menú guión bajo guión bajo link guión medio guión medio active entonces para que pueda agarrar la clase que nosotros hemos usado en nuestro ccs vamos a ir nuevamente a este functions filter.php y vamos a buscar esa clase is active a ver vamos a ver aquí estamos por aquí aquí no es debe ser en el tema de los atributos de los links ya aquí aquí tiene que ser aquí mira current menu item aquí is active la clase va a ser is active no la clase tiene que ser borramos este is y debería ser menú doble guión bajo link doble guión medio active así debe ser la clase mira que esto lo estamos haciendo en la línea 78 y luego vamos a seguir buscando si por ahí se vuelve a usar voy a hacer que por ahí se use otra vez no lo veo ahorita no lo veo ahorita bemit page menu link attributes ahí está para los links de las páginas del menú ya aquí también este is active lo vamos a convertir en borramos ese is en la línea 178 menú doble guión bajo link doble guión medio y active ya está y por allí ya no hay más ya creo que ya no hay más todo está en su lugar ya está ya toma nota guardamos venimos aquí refrescamos ya oculto el inspector que no lo necesito ya o a ver vamos a ver primero mejor hay que segurarnos que todo está en su lugar ya está mira locales ya quedó marcado nosotros hago clic en nosotros y queda marcado lo ves y esto está funcionando como queremos entonces ya si estamos allí vamos bien entonces eso sería todo por este video creo que nos excedimos un poco pero fue necesario ya vamos a ver vamos a ver